Música Hola muy pero muy buenos días, hoy más felices que nunca Barranca Bermeja cumple 95 años de vida municipal hoy 26 de abril aquí en Barranca Bermeja y por supuesto ayer hablamos de todas esas actividades que tenemos para el día de hoy esta mañana la alborada por todos los barrios de nuestra ciudad estuvo espectacular, la gente participó, respondió al llamado de la administración municipal y recuerde que a las 4 de la tarde será el desfile cívico en nuestra ciudad, allí estarán participando todos los colegios de Barranca Bermeja y también el sector cultural, nosotros hoy en casa queremos hablar de moda, ¿por qué? porque a usted nunca le puede faltar un buen vestido, un buen pantalón, un buen conjunto en su armario no solamente a las mujeres sino también a los hombres y a esta hora de la mañana antes de entrar en nuestro tema yo saludo a Chiara de la Osa, hola Chiara buenos días hola Jennifer, buenos días, buenos días a todos nuestros televidentes que todos los días están ahí fieles, fielmente conectados esperando que salgan casa y bueno, aquí estamos siempre con el mejor contenido para todos ustedes Jennifer, como hoy celebramos las fiestas de Barranca Bermeja, mejor dicho, yo te cuento que yo me levanté y lo primero que hice fue poner la pollera colorada claro que sí, la pollera colorada nacida en Barranca Bermeja, nororiente de nuestra ciudad, en el sector del 1 datico ahí para nuestros televidentes, para los que no saben, Barranca Bermeja fue en donde nació esta hermosa canción y fue en el sector del 1 entramos con nuestra invitada Chiara porque usted siempre me pregunta Jennifer, ¿de dónde es el vestido que tiene hoy? Jennifer, por favor, ese pantalón está de locura pues sí, es de chicas y chicos, un almacén en Barranca Bermeja por tradición para todas las familias y hoy está con nosotros Diana Marcela Ayala quien nos viene a hablar precisamente acerca de este almacén Diana, muy buenos días y bienvenida a tu casa claro que sí, mil gracias Jennifer, hola Chiara, ¿cómo está? buenos días a todos los televidentes que nos vienen en casa en este momento bueno, hablemos un poco acerca de las tendencias que tenemos en estos momentos ya nosotros sabemos que chicas y chicos es un almacén con más de 22 años de experiencia en nuestra Barranca Bermeja que todas las familias por tradición van porque hay ropa para hombres, para mujeres, para niños, para todas las edades bueno Jenir, te corrijo, este año cumplimos 30 años ay Dios mío, señor bendito gracias a Dios a todas las familias barranqueñas que siempre nos visitan, que siempre están con nosotros apoyándonos por talento barranqueño, 100% donde los consentimos a todos en general, a toda la familia porque ese no es problema, consentir a todas las familias bueno, por si por algo se ha hecho distinguir chicas y chicos es precisamente por la ropa por la que le venden a toda Barranca Bermeja y porque sus empleados siempre han sido aquí de la ciudad y siempre han generado la mano de obra barranqueña claro que sí, eso es muy importante y brindarles el calor humano a todos los que nos visitan darle la mejor asesoría, brindarles todo lo que está mejor al alcance de su bolsillo las mejores prendas, calidad, lo que está en tendencia de moda bueno, y hablamos de prendas precisamente ¿qué está en tendencia en estos momentos? bueno, en estos momentos está muy en tendencia los pantalones botacampana con estampados los crop top, las blusas campesinas las blusas con bolero en las mangas seguimos con los apliques en las prendas las faldas estampadas largas en finidad y los colores que siempre están predominando que es el fucsia, el morado, el naranja y el amarillo yo también he visto que se manejan últimamente en las tendencias que están manejando ustedes pues porque yo que días le doy una blusa a Jennifer Divina y también estoy viéndote una que tienes con unos bordados ¿cómo se llama esa tendencia? últimamente se están utilizando mucho ese tipo de camisas hay dos tipos de bordados, este que es aplique que es pegado en plancha y el otro es que hay unos que son bordados a mano esos son que tienen más detallitos, más delicaditos aplíquese en las prendas se le dice aplíquese en las prendas en las faldas, en las blusas, en los vestidos, en los jeans y ahora he visto también que bien los zapatos ¿no? no los han visto en los zapatos queda súper de moda viene todo el año esa tendencia ¿y qué tipo de tendencias tenemos ahorita? se viene una fecha muy especial que es el día de la madre ¿qué tipo de tendencia podemos encontrar en chicas y chicos para nuestras mamás? bueno, para nuestras mamás siempre las consentimos tenemos conjuntos pantalones muy modernos señoreros, como conjuntos en falda vestidos con flores delicadas colores pasteles colores suaves es como la preferencia de la mamá porque hay mamás que usan colores suaves a colores fuertes entonces están... en esos momentos tenemos un ejemplo acá Jenny tiene un vestido muy lindo muy colorido con unas flores que resaltan la silueta de la persona perfecto para celebrar los cumpleaños de Barranca Bermeja porque así es nuestra ciudad colorida de por sí bueno, Marcela claro que sí los estilos campesinas vienen predominando desde el mes de diciembre ¿cierto? desde el año pasado ¿va a seguir en tendencia? es decir, ¿podemos seguir comprando la campesina? porque el miedo muchas veces es no, yo me compro la campesina y después me toca guardarla porque imagínense ya pasó de moda sigue en tendencia durante todo el año todo el año y recuerden nunca desechen su ropa que tienen de moda o algo no, guárdela porque todas las modas siempre continúan dos, tres años después cuatro años vuelven se le coloca algo y usted mismo lo puede arreglar en casa le coloca su picacito le coloca un detallito mire que anteriormente estaban esos pantalones botacampana y volvimos otra vez con los pantalones botacampana ¿cierto? sí, teníamos allá en el closet guardado el pantalón porque ya se había puesto de moda el pitillo entonces todo era pitillo entonces para las que no regalaron no, mejor dicho desecharon su pantalón botacampana desarrújalo vuelve y sáquelo porque eso es lo que está en estos momentos en tendencia claro que sí tenemos nuestra profesional ¿qué harás? bueno y aquí me encuentro con nuestra experta en belleza Cintia Mora Cintia la pregunta de nuestros televidentes para ti el día de hoy es ¿cuánto tiempo después de mi periodo de posparto debo esperar para realizarme una cirugía? hola Kiara y televidentes en casa bueno el tiempo que debemos esperar es dependiendo del tratamiento estético que nos vayamos a realizar si vamos a realizarnos una abdominoplastia una lipólisis o una lipotradicional debemos esperar de 6 a 9 meses si ya vamos a hacernos un tratamiento estético como reducción como hidrolipoclasia como mesoterapia debemos esperar 3 meses también tenemos que tener en cuenta la lactancia si estamos lactando a nuestro bebé no podemos hacernos tratamiento estético tenemos que esperar a pasar la lactancia para así empezar con nuestro tratamiento de moldeamiento de reducción ya que todas cuando pasamos por ese por el embarazo queremos empezar a recuperar nuestra figura ¿cómo la vamos a recuperar? con los tratamientos estéticos con la alimentación y con el ejercicio pero para todo hay tiempo hay que esperar los tiempos que manda el doctor que mandan los cirujanos para así volver a recuperar nuestra figura bueno muchísimas gracias Cintia por estar siempre ahí dispuesta a responder las preguntas que tienen nuestros televidentes ustedes quieticos ahí no se vayan vamos a una pausa y seguimos aquí en casa un saludo especial a todos los barranqueños hoy estamos de fiesta por los 95 años de vida municipal mi regalo para la ciudad además de los buenos deseos es el proyecto de acuerdo número 015 que hemos radicado el 19 de abril por medio del cual se adopta la política pública el deporte la recreación el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física esperamos contar con el apoyo del consejo en pleno y el acompañamiento de los deportistas y la comunidad en general para que de esta manera esta iniciativa se pueda transformar en derechos y beneficios para niños jóvenes y adultos en chicas y chicos tienda de ropa tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas caballeros niñas y niños excelentes precios y la mejor atención ver la señal de enlace televisión online desde cualquier lugar del mundo ahora es más fácil sigue estos pasos primero busca enlace televisión barranca bermeja segundo clic en me gusta tercero entra a señal en vivo y listo son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa enlace televisión más cerca de ti y hoy en el marco del aniversario de barranca bermeja 95 años de vida municipal nuestra compañera Kiara estuvo por las calles de barranca bermeja preguntándole a los barranqueños si son felices aquí en nuestra ciudad conozcamos lo que dijeron nuestros ciudadanos mi nombre es alessandro y soy feliz en barranca bermeja por lo que es y por lo que es desde que llegué desde el 1960 soy de la costa pero desde el 1960 estoy aquí en barranca bermeja y me he sentido feliz porque aquí me ha dado mis estudios mis estudios que he tenido la mujer y mis hijos y todos gracias a Dios le debo mucho aquí a barranca bermeja aquí nos da todo el trabajo tenemos aunque no haya trabajo pues uno se la rebusca uno para otro no encuentra nada mija que cumpla muchos años más barranca bermeja porque vivo acá tengo mi familia acá y porque lo poquito que tengo pues lo he conseguido acá ¿qué ha conseguido un barranca? la casa porque soy feliz en mi ciudad porque aunque no fue la tierra que me vio nacer es la tierra en la cual tengo mis amigos desde niño pues a la edad de un año estoy acá he crecido aquí hice mi primaria mi secundaria desafortunadamente la universidad no pero me siento contento aquí trabajo soy muy feliz con el trabajo como docente porque me siento orgulloso de ser docente y sobre todo de influenciar positivamente en la nueva generación que se está levantando en barranca bermeja por eso le deseo a todos los barranqueños un feliz día y sobre todo los invito a que la amemos la apoyemos y salgamos siempre adelante por ella porque yo aquí imagínate vine de 15 años y aquí me volví vieja ¿qué más ha logrado acá en barranca bermeja? pues yo de barranca no tengo quejas de ninguna clase todo me lo ha dado 11 hijos medio le pareja poquito por el calor el calor que amaña todo el que viene aquí el mensaje para barranca es que la sigamos queriendo como la ciudad donde nos criamos donde formamos que tengamos sentido de pertenencia por ella y defendamos los derechos hacia ella ya muy feliz y que todos modos que sigan para adelante que sigan cultivando proyectos para el mejoramiento de las comunidades y el bienestar total de todas las comunidades barranca es una capital muy bonita muy hermosa y la gente es muy colaborada cuando llega uno mal aquí a barranca bermeja por eso ya la quiero y como la forma que hoy llegué aquí a barranca hoy en día me siento a ser un millonario porque hoy llegué aquí muy pobre aunque uno pasa bastante necesidades pero de todas maneras es rico uno estar acá no cambio barranca porque conocí el amor que me gusta la calor feliz cumpleaños barranca bermeja afortunadamente en barranca conseguí lo que nunca había conseguido ir de Bogotá y allá no conseguí lo que conseguí aquí en barranca en 15 años casa que para mí es algo primordial para para poder sacar a mi familia adelante como barranca ninguna ah porque yo no hice en barranca bermeja y aquí he tenido todo mi mi desarrollo personal aquí tengo mi familia un feliz cumpleaños que la ciudadanía se comporte porque en realidad es muy importante para la ciudad que pues fue la ciudad que me vio nacer la que me ha dado de crecer comer y estoy feliz aunque sea caliente que estemos en la situación que estemos barranca es la única y es de nuestra un mensaje para barranca pues echar para adelante seguir adelante y pensando que que algún día vamos a tener una refinería mejor que todo va a cambiar feliz cumpleaños barranca bermeja bueno entonces ahí están nuestros ciudadanos barranqueños Marcela usted es feliz en barranca bermeja súper feliz súper feliz porque me ha dado todo lo que tengo mi familia mi trabajo mi esposo feliz y enamorada barranqueña María Paz claro que sí una niña hermosa divina que ya va a cumplir un añito ahorita el 30 de abril la hermosa María Paz estará cumpliendo un añito de vida un añito de estarnos acompañando por supuesto de estar llenando a sus papitos de muchas alegrías bueno Marce cuéntanos un poco acerca de qué se viene para chicas y chicos tenemos promociones que hay para ofrecerle en el mes de mayo a toda la comunidad bueno para el mes de mayo tenemos una espectacular rifa para todas las madres pues no todas las mamás que usted quiere va a comprar por compras superiores de 150 mil y participa en una gran rifa para unos bolsos para tu mamá vas tú puedes comprar llenas tu boleta y participas en la rifa de un bolso además que las mamás se merecen todo todo o sea va desde partiendo desde que nos dan la vida eso es un esfuerzo sobrenatural un parto Dios mío o sea en serio además que hagamos aquí en el programa insistámosle a los hijos a los tíos a los padres a los esposos que por favor no regalen cosas para cocina regalen cosas por ejemplo como lo que está diciendo Marcela un bolso que es ella la que se lo va a disfrutar que es ella la que lo va a lucir que es ella la que va a estar super feliz con sus cosas yo digo regalos para la mamá es un accesorio unos zapatos una prenda de vestir un día en un spa algo para la mamá para uno pero no la lavadora cosas para el hogar eso es del hogar eso es para el hogar a mi cuidadito me van a salir con un regalo de esos porque aquí vengo y lo estivo para que digan mire no cojan ejemplo bueno yo no soy mamá yo no soy mamá pero yo soy mamacita me pueden regalar claro que sí claro que sí para todas las mamacitas también tenemos claro que sí quiero contarles algo y es que el Hotel Milenio va a celebrar el Día de la Madre el domingo 14 de mayo nosotros aquí en el programa vamos a estar regalando una boleta para un almuerzo para una mamita y vamos a regalar también un bono de spa del spa Sander para que todas las mamitas estén ahí muy pendientes para que puedan inscribirse y puedan participar en esta rifa esperamos pues a que también se nos sumen otras empresas y poder regalarles muchas cositas a las madres en Barranca Bermeja claro que sí desde ya nos unimos ah bueno entonces ya tenemos aquí otra patrocinadora que por supuesto siempre nos ha apoyado en todos los proyectos que hemos tenido para llegar a todos sus hogares ahí siempre ha estado chicas y chicos Marcela recordémosle la dirección a nuestros televidentes y hagamos la invitación para que vayan y le compren el regalito a la mamá claro que sí les recordamos que estamos en el sector comercial en la calle 49 número 967 frente a la antigua Universidad de La Paz además que Marcela yo veo que ustedes manejan todo tipo de prendas juveniles desde para los niños hasta para mejor dicho y a las mamás no todas las mamás visten iguales hay unas mamás que visten más señorial otras más juveniles pero yo quiero que tú les digas a nuestros televidentes dónde pueden ver el tipo de prendas que ustedes manejan claro que sí también si no tienen tiempo de acercarse a la tienda nos pueden seguir por nuestro Facebook y por nuestro dice gran chicas y chicos Barranca ahí pueden guiarse por todas las prendas que tenemos lo que está en tendencia para las mamitas jóvenes las mamitas que les gustan más señoras para los chicos las niñas los niños y para los señores los adultos recuerden chicas y chicos de una tienda familiar bueno entonces ya saben dónde pueden ir a comprarle el regalo perfecto a sus mamitas por supuesto nosotros aquí en casa les vamos a estar recordando todo el mes a dónde pueden asistir nosotros vamos a nuestra segunda pausa y ya regresamos un saludo especial a todos los barranqueños hoy estamos de fiesta por los 95 años de vida municipal mi regalo para la ciudad además de los buenos deseos es el proyecto de acuerdo número 015 que hemos radicado el 19 de abril por medio del cual se adopta la política pública del deporte la recreación el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física esperamos contar con el apoyo del consejo en pleno y el acompañamiento de los deportistas y la comunidad en general para que de esta manera esta iniciativa se pueda transformar en derechos y beneficios para niños jóvenes y adultos en chicas y chicos tienda de ropa tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas caballeros niñas y niños excelentes precios y la mejor atención más cerca de ti te divierte te entretiene te alegra la vida es la mejor tele de nuestra región estamos contigo allá en tu corazón es de nuestra tierra para ti que quieres más enlace televisión bueno y nosotros seguimos aquí en casa y Marcela te cuento que nosotros acá tenemos una sesión que se llama Hablando con Expertos ahorita tú ves a nuestra psicóloga Paula Rincón y a nuestra abogada Viviana Betancur vamos a empezar con nuestra abogada y tenemos una pregunta que le va a responder a uno de nuestros televidentes la pregunta es mi esposo y yo queremos adoptar un menor ¿qué debemos hacer? bueno buenos días lo primero que deben hacer es verificar si cumplen con los requisitos básicos estos requisitos básicos son ser mayor de 25 años ser personas capaces legalmente mentalmente socialmente para conformar una familia y que tengan 15 años más que el menor o el adolescente que se vaya a adoptar luego de tener claros estos requisitos pues hacemos el trámite que se realiza en el bienestar familiar allá vamos solicitamos el formulario para este trámite nos dicen cuáles son los documentos que debemos a llegar y bueno cuál es todo el trámite que se debe hacer que es como el trámite administrativo inicialmente luego de que el defensor de familia declare adoptable al menor se tiene que hacer un trámite adicional en el que se van a necesitar un abogado y va a ser por medio de un juez o de una demanda eso es para qué para legalizar la adopción al juez se le llegan todos los documentos que nos entregan en bienestar familiar y él lo que hace es dar como que la orden o oficiar a la registraduría o a la notaría donde esté registrado el menor para que se cambien todos los documentos y todo pues lo del apellido para que el menor pase a nombre pues los apellidos de los papás que lo adoptaron entonces como saben como les digo son dos trámites uno administrativo que se hace en bienestar familiar y el otro trámite que ya es legal que se hace por medio de un abogado ante un juzgado de familia bueno muchísimas gracias a nuestra abogada Viviana Betancur por estar siempre dispuesta a responder los interrogantes que tienen nuestros televidentes les cuento que si a ustedes les llega a dar hambre en un momentico del día nosotros aquí tenemos nuestro snack saludable con Jenny de la barra fitness que usted puede comérselo tranquilito y sin ningún tipo de remordicimiento ahí está Jenny con el snack saludable buenos días hoy estamos en el snack saludable de la barra fitness hoy preparamos unos deliciosos waffles saludables que nos sirven tanto para el desayuno media mañana media tarde ideal para niños y grandes nuestros deliciosos waffles fueron waffles de banano que contienen cuatro cucharadas de avena una cucharada de semillas de chía medio banano media taza de leche de almendras o bebidas vegetales de su preferencia canela en polvo y listo lo llevamos a la licuadora lo licuamos y de paso lo pasamos a un sartén o una wafflera así quedaron nuestros deliciosos waffles saludables no olvides no olvides pasar por la barra fitness que queda en la calle 46 número 2534 acuérdate los waffles saludables son ideales para el desayuno que contienen proteína carbohidratos buenos y grasas buenas también hace aporte de la fruta que es el potasio que nos ayuda a estar en México durante todo el día acuérdate que nosotros en la barra fitness tenemos una amplia carta de productos saludables market y restaurante diseñados para ti muchas gracias a Jenny de la barra fitness por estar siempre dándonos unos tips para alimentarnos bien y lucir espectaculares bueno ahora nos vamos con nuestra psicóloga especializada en salud ocupacional Paola Rincón que nos va a dar unas claves y unos tips para vivir siempre positivamente buenos días Paola buenos días Kiara buenos días televidentes a todos los invitados también el día de hoy pues como decía Kiara como podemos vivir de una manera más positiva más alegre nuestra semana o nuestro diario vivir una de las cosas que lo primero que tenemos que hacer nosotros es disponernos desde que nosotros tomamos primero que todo la decisión de vivir plenamente de ser feliz ya desde ahí empezamos bien ¿por qué? porque eso nos va a permitir abrir nuestra mente a todas las cosas que nos propongamos segunda cosa que debemos hacer hacer una planificación de nuestras actividades diarias de la semana es decir eso nos va a permitir poder sacar un espacio poder dar un tiempo y mirar qué estrategias o qué actividades yo voy a poder realizar tercero otra de las cosas que podemos nosotros hacer para disfrutar más diariamente es cultivarnos con lectura positiva por ejemplo libros de superación personal que muchas veces nos orientan y nos ayudan a vivir más plenamente leer frases positivas diariamente también nos programa hacia una disposición más alegre más positiva otra de las cosas que se ve mucho actualmente para las personas que por ejemplo escuchan música es recomendable escuchar música que mejoren el ánimo y hay aplicaciones como por ejemplo con Spotify donde hay hay una parte donde una opción que dice estados de ánimo y ahí podemos buscar mucha música que habla por ejemplo playlist que hablan de estados de ánimo alegre como disponernos felizmente en el trabajo hay muchas opciones que nos pueden servir y esto nos dispone también a nosotros a estar alegres porque la música nos conecta nos lleva a sentirnos mejor con nosotros mismos otra de las cosas que podemos hacer para vivir más plenamente también es que muchas veces las personas dejan las actividades divertidas para el fin de semana pero por qué no lo podemos hacer entre semana miremos qué actividades podemos hacer entre semana que sean divertidas que nos desconecten de todo ese estrés del trabajo o de las preocupaciones que tenemos en la casa y vivamos esa de forma más divertida entre semana también entonces para eso nos puede servir una de las primeras opciones que es planificar la semana entonces ahí está la recomendación hay muchas cosas más que podemos hacer entonces aprovechemos el día a día centrémonos en el ahora no nos quedemos pensando en lo que ha pasado ni en lo que vendrá sino disfrutemos este momento aprovechar la vida y vivir el momento claro que sí muchas gracias a Paola por tener siempre esos tips que son muy buenos tenerlos en cuenta en nuestro día a día y desafortunadamente ya se acaba la obra ya se acaba el programa y se nos agota el tiempo pero Marce yo quiero que tú le hagas la invitación a nuestros televidentes ¿por qué encontrar un detalle en Chicas y Chicos para nuestra mamá? claro que sí los invitamos a todos los barranqueños a todos para que encuentren el mejor detalle para tu mamá en la almacén Chicas y Chicos recuerda que estamos ubicados en la calle 49 número 967 porque tenemos las mejores tendencias los mejores precios y la mejor calidad muchas gracias Marcela por estar en nuestro programa de hoy y hablarnos de tan buenas tendencias y todas estas tendencias que vienen de la moda gracias a ustedes por estar ahí conectaditos con nosotros todos los días recuerden que pueden seguir nuestras redes sociales en Instagram arroba en casa TV y en la fanpage también en casa TV nos vemos mañana a la misma hora aquí en Enlace ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!